¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro primer programa de Desafío a Emprender por la pantalla de Canal 6 y Regional. Para nosotros es un gusto y como la palabra lo dice, también un desafío de poder llegar a ustedes con historias de los emprendedores de nuestra región, historias de éxito, de superación y queremos más que nunca en los tiempos que estamos viviendo, bueno, descubrir qué herramientas hay disponibles en el ser humano, en otras disciplinas para poder apalancarnos y salir adelante pese a todo lo que ocurre. Así que le damos la bienvenida a nuestro primer programa. Quiero agradecer, por supuesto, a toda la gente que hace posible esto, ¿no? Al señor Néstor Bonfalte, a la empresa Netacebala, a Marcelo Pellegrini junto a Ezequiel Barbieri, también en la dirección general de Canal 6, por la escenografía que nos brindan, por todo lo que es el soporte técnico. Muchas gracias. Y, bueno, tenemos la fortuna de que tenemos una conductora. Hemos sumado a una gran amiga que la paso a presentar, así también la conocen todos ustedes, que también tiene una historia muy linda para conocer. En un momento estaremos con ella. Pero ahora como conductora. Me acompaña Roxana Di Carlo. Roxana, bienvenida. Qué gusto de tenerte. ¿Cómo estás? El gusto es mío, Pablo. Súper feliz de estar acá acompañándote en este Desafío a Emprender. Una maravilla. Ya lo creo. Bueno, y luego vamos a estar con tu historia, Roxana, porque tu historia es muy linda para que la conozca la región. Así que vamos a estar con ella también porque es una emprendedora, es una empresaria muy exitosa. Con su familia en la zona de Alvear, que ya vamos a conocer un poquito en minutos nada más. Pero tenemos al primer invitado, y la verdad que agradecerlo, que ha dicho que sí, al instante. Él es Hernán Salemi, de 29 años. Joven. Te da un poquito de embeida, tanta juventud. Y un emprendedor, un empresario exitoso que nos viene a contar su historia. Hernán, bueno, con Roxana te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un honor poder estar acá en el primer programa, tanto con vos, Pablo, con Roxana. La verdad que muy contento, y bueno, de ser parte de esto, y bueno, poder participar. Y creo que es muy importante, muy importante este programa, y creo que va a estar muy bien. Muchas gracias, Hernán, por estar. Bueno, con Roxana queríamos saber un poco de tu historia, porque sos muy joven, pero lo tuyo, a ver, ¿podemos comenzar en esos años de secundaria en Villa Constitución, donde comenzaste a tener también algunas inquietudes, viste, un poco más allá la cosa? Sí, bueno, siempre se me fue fácil esto de relacionarme con las personas y demás, entonces ya en la secundaria fue esto de que, viste, empezás como a trabajar en boliches para empezar a salir gratis, a obtener esos beneficios, viste. Había una motivación ahí. Exacto, exacto. Bueno, a través de los boliches, conseguir una entrada, de poder brindarle amigos y demás, y bueno, de a poco empecé a meterme en esto de las relaciones públicas, de las relaciones humanas, que era algo que me sentía cómodo, que me gustaba, y que, bueno, fui indagando de a poco en eso, después de la secundaria, sí, claro. Ahora, ahí, después de secundaria, fuiste directamente, ¿quiero ser coach, puede ser? Sí, sí. ¿Qué es lo que te motivó? Bueno, muy buena pregunta. Yo, digamos, lo que me pasaba en esto de ser coach, después de la secundaria, también, bueno, me recibí como coach ontológico profesional, era como que lo que me motivaba era que me había visto a mí de lo que me gustaba. Imagínate que técnico electromecánico me recibí en la secundaria y me di cuenta, justamente, que vine un poco con todo esto de emprender, de que por ahí la formación y todo, tal vez no me había encasillado en tengo que ser metalúrgico, sino por ahí tenía otra perspectiva de que había otras cosas que me gustaban un poco más. En eso de gustar, me veía a mí en un escenario, brindando herramientas a la gente, ya te hablo desde los 15 años, y como que no sabía qué formación era esa. O sea, no lograba o no encontraba, hasta que encontré esto del coaching, que tiene que ver con potenciar seres humanos. Entonces, empecé... Un visionario. Y para ese momento, encima, era como que estaba ahí, pero como que no estaba tan masticado el tema, ¿viste? Claro, claro. Y, bueno, nada. Me largué con una consultora de Buenos Aires, que tenía una sede en San Nicolás, y, bueno, hice la formación y hoy soy coach profesional. Qué bueno. Excelente. Interesante, porque a esa edad muchos chicos no tienen claro qué es lo que quieren, y vos mencionaste algo, te veías dando herramientas desde una plataforma, cual fuere, y eso es muy importante, el autoconocimiento, saber qué vibra con vos, porque tu formación y tu título por ahí te iban a llevar para otro lado. Tal cual, tal cual, sí. Por ahí eso de no encasillarse en eso, sino por ahí en decir, che, quiero ir por esto que me llama, que me gusta, el tema de brindar herramientas a la gente. Así que, bueno, indagué en eso, y hasta que empecé a hacer la formación y me di cuenta que me atravesó por dos lados. Bueno, vos también han estado con el tema del desarrollo personal. Y te atravesó por todos lados, cambia tu forma de ser, tu forma de ver las cosas, y justamente me ayudó mucho a mirar la vida desde otro lugar, y es como que potenció eso que había en mí. Entonces me ayudó a potenciar eso. ¿Alguien te inspiró? La verdad que, mirá, he leído libros, he leído libros, por ejemplo, un libro que recomiendo, que es de Robin Sharma, que se llama Líder sin Cargo. Es un libro que me motivó mucho, que lo recomiendo, que tiene que ver con esto de que no necesitas tener un cargo para ser líder. Entonces, muchas veces relacionamos el liderazgo como que tenés que tener un cargo alto. Y el libro habla justamente desde una persona que limpia hoteles y era la mejor limpiando hoteles, y cada vez que caían los presidentes, pedían a esa chica, por ser la mejor que limpiaba hoteles, y terminó facturando más la chica esa que otros, y se la terminaron llevando. Entonces, tiene que ver con liderar espacios. Entonces, en eso de liderar espacios fue algo que me motivó. Y después, bueno, Robin Sharma es uno de los que me motivó. De las 5 de la mañana, el ritual de las 5 de la mañana. Muy interesante lo que dice también Hernán, y estemos tomando apuntes ahí en casa, de cómo emprender. Y un emprendedor es un lector también, ¿no? Y sí, 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 es como ir leyendo también por dónde querés ir, las herramientas que tenés disponibles. Creo que por ahí pasó un poco la lectura. Pero aparte, como dijiste bien, liderarse a sí mismo. No es necesario tener personas a tu cargo. Primero nos tenemos que liderar a nosotros mismos para... Tal cual. Es como poder liderarnos nosotros para poder liderar espacios. Exacto. Y bueno, hablando de nosotros, tiene que ver con liderar emociones, con liderar un montón de cuestiones que hacen que las podamos dominar, así estar presentes, comunicar bien, pedir bien, ¿viste? Reaccionar. Gestionar bien. Exacto, exacto. Interesante, ¿eh? Completamente. Muy lindo porque, como decíamos, incluso lo planteamos fuera de aire con Roxana, un muchacho tan joven que se dedique a esto, que hoy está en boga, que hoy el coach ya es algo que más o menos le suena a todo el mundo. Pero me imagino que te da un perfil y una visión ideal para un emprendedor. Viene a dar una apoyatura a lo que es emprender también. Sí, 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 total, total. O sea, me ayudó mucho a esto de lo que hablábamos, de poder liderar, tanto en emociones como por ahí esto que tiene que ver, el emprender siempre viene arraigado de un poco de la frustración, del que nosotros queremos los resultados inmediatos y que no tenemos los resultados inmediatos generalmente, casi nunca. Y nosotros queremos el resultado inmediato y si no lo tenemos, desistimos. Entonces me ayudó también a esto de persistir, de decir, che, tengo esta frustración, pero trato de liderar eso y decir, es una frustración momentánea, voy a seguir adelante. Te quedaste sin dinero porque muchas veces a los emprendedores y demás, lo que pasa es que a veces necesitas y bueno, te quedaste sin dinero y bueno, busquemos los recursos, las herramientas que tenemos. Cumplimos puertas. Exactamente, los contactos, sobre todo decir, che, no tiene nadie a quien tocarle la puerta y decir, che, necesito una mano acá o, viste, me podés ayudar con esto, en saber pedir. ¿Cuántos comienzan con algo, se dedicaron un par de meses a full porque creían que esa idea los iba a llevar a otro nivel y por ahí no los consiguieron y abandonaron el camino? ¿Cuántos emprendedores frustrados, no? Tal cual, tal cual. Yo creo que ahí entra esto de la motivación, viste, de que no siempre estamos motivados para hacer o tenemos que estar motivados, sino que también aún en la desmotivación estar haciendo. Entonces ahí entra esto de la constancia. Y transitar un camino de aprendizaje. Hay veces acertamos, hay veces aprendemos, ¿no? Y una cosa que vos decís que me parece excelente, también ir por nuestras propias expectativas porque a veces, a ver, empecé con esto pero en el camino me doy cuenta que no va y voy por aquello. Ey, no, pero ¿cómo si empezás? O sea, las expectativas de los demás un poquitito. Sí, muy bueno, muy bueno ese aporte porque sí, creo que a veces es como hoy, tal vez volviendo un poco al principio de la conversación, tal vez mis viejos hubieran dicho, es técnico electromecánico que vaya a la fábrica, a la metalúrgica. Y por ahí mis expectativas eran otras. Entonces, o pasan en el simple hecho de un padre que quiere que el hijo sea el mejor futbolista y tal vez el hijo quiere ser bailarín. Entonces, es según las expectativas de quién. Entonces, creo que siempre tenemos que pensar en eso, en la expectativa propia de uno, totalmente. En tu historial, amén de que sos muy joven, pero también te involucraste en un mundo que es el de la política, acompañando a un actor súper dinámico como es el señor Germán Giacomino, el senador del Departamento de Constitución, que no para nunca y vos también sos un secretario muy cercano a él. Sí, bueno, con Germán ya se... ¿Cómo se dio eso también? Bueno, con Germán yo terminé la secundaria, a todo esto también en la secundaria había sido coordinador, que eso bueno, algo que no lo comenté, pero también fui coordinador de viajes, mientras estaba cursando la secundaria también viajaba. Y hacía viajes, ¿viste? Era como que también ya venía eso de... ¿A Bariloche? ¿Los viajes de Quito? Yo conocí... Algo que no se puede decir, pero yo era más chico de los que coordinaba en realidad. Estaba metido Hernán, pasaba por alumno, pero era el coordinador. Era el coordinador en realidad, sí. Así que bueno, fue una etapa de mucho aprendizaje, muy divertida, que la disfruté mucho, y que me enseñó mucho también esto de los viajes, a ser responsable desde muy chico. Y bueno, da que mi mamá se conoce con Germán, se conocían y le dijo que necesitaba un chico para trabajar, más o menos como el perfil como yo, que vaya seis meses a probar y hace ya once años que estoy trabajando con él. Qué bueno. Es uno de los senadores más activos de la región. O sea, también esto te da un roce social muy importante con instituciones, todo tipo de personas, perfiles. Sí, sí, total. Bueno, Germán es una persona que es muy social, muy solidario, y que está muy presente, una persona que está súper, súper presente en todos lados. Nos decían antes de la gestión de él que, por ejemplo, no sabían cuál era la imagen de un senador o que no sabían lo que era un senador. Y hoy es como común verlo. Ah, sí, Giacomino, viste, dicen. Y en realidad es un senador de la provincia, pero claro, hizo un recorrido tan lindo en lo que tiene que ver con la presencia, que hoy es común verlo en cualquier lado. Vas un domingo a una cena en Juncal de una iglesia o una capilla, que es así, o vas a cualquier lugar que hay 5.000 personas y también está de la misma forma. Entonces, bueno, eso también me ayudó a mí a también relacionarme con diferentes realidades, viste. Y vos lo acompañaste en este proceso. Exacto, exacto. De crecimiento. Sí, sí, sí. Es como que hicimos un crecimiento juntos. También aplicar lo mío con respecto a esto del trabajo personal, viste, de acompañarlo, de aprender de él, de él aprender de mí, de juntos, viste, motivarnos, más allá de que sea mi jefe. Tenemos una muy buena relación de trabajo y muy buen compañero. Hernán, ¿qué tiene que tener un emprendedor? Bien, muy bueno. Yo creo que al emprendedor no se le tiene que apagar la llama. Creo que el emprendedor arranca porque tiene una ilusión de algo. Entonces creo que no se le tiene que apagar esa llama por más que pase esto que hablábamos hoy de la frustración o de decir no tengo el resultado inmediato. Bueno, pero pensá por qué arrancaste. O sea... El por qué. El por qué. O sea, esa llama que dice yo quiero ir allá y bueno, pasan estas y estas cosas, pero esa llama está ahí encendida que es lo que te motivó a vos a ir por eso. Creo que es eso importantísimo. Nunca perder la llama. Fundamental. Sí. Que bueno, hay un momento, Hernán, que nos vino a todos, que fue la pandemia, ¿no? Sí. Casi los años, un año muy marcado por la inactividad, muy metidos para adentro de casa, donde uno, bueno, tenía los medios virtuales para acceder o movernos un poco en nuestras áreas comerciales, sociales, empresariales. Vos, en el tiempo de pandemia pasó algo. Sí. Los radares atentos. Sí, como decía, como bien decía hoy, esto de emprender también te hace estar como en lectura de plataformas, de cómo estoy, de la situación, el contexto. Y bueno, se dio de que en ese momento, con un amigo, en pandemia, veíamos que había, por ejemplo, muchos negocios en nuestra ciudad que tenían muy buenos productos pero no estaban bien vendidos. Y dijimos, che, ¿qué podemos hacer? Y bueno, no sé, veamos la forma y armamos una agencia que te brindaba packs de redes sociales mensuales. O sea, vos venías, nos contratabas a nosotros, nosotros hacíamos fotos, videos y todo, pero todo esto en pandemia. O sea, que teníamos que ver de qué forma, digamos, generábamos ingresos y demás, pero entonces utilizamos el internet para poder generar. Así que, bueno, empezamos como un emprendimiento y nos empezó a ir tan bien que hasta llegamos a trabajar con empresas de Australia, con empresas de España, con empresas de Brasil. Entonces fue como un boom, viste, de arrancar, viste, viendo, decir, che... Detectaron una necesidad. Detectamos una necesidad, exactamente, sí. Es como que vimos esa necesidad y dijimos, che, vamos a probar. La abordamos con un pack que podría llegar a ser útil para esa persona y bueno, la verdad que fue un éxito, sí. Qué atentos. ¿Cómo mencionar? Una de las marcas que asesoran en Australia es Mistral. ¿Mistral? Sí, sí, sí. En un momento estuvimos trabajando con Mistral, que estaba en Australia, trabajamos con empresas de España, de Brasil. Así que, y bueno, a raíz de esto también es como que complementaba un poco el tema del coaching. Hacía entrevistas también a emprendedores de diferentes marcas con las que trabajaba. Tal vez lo entrevistábamos también un poco esto de qué era emprender, viste, y demás. Qué importante, ante una crisis, no quedarnos. Es la crisis, viste, que muchos dicen, y, pero no, está así, que no busques, que total está todo el mundo. No, qué importante ir por más, ¿no? Y ver dónde podemos... Tal cual, sí, era con lo que tengo. Y encima, a ver, es que tampoco nos compramos una cámara, una computadora y ya. No es que necesitás, viste, a veces también eso nos pasa de que por ahí no es que necesitás... Grandes cosas. No, no, o sea, es con lo que tenés, empezamos con lo que teníamos. Claro, usamos lo que teníamos, la herramienta que teníamos y dijimos, che, arranquemos con esto y probamos. ¿Qué? Después tuvimos que salir a alquilar un lugar, viste, tuvimos que... ¡Qué bueno! ¡Crecieron, claro! Sí, claro, claro, claro. ¡Qué bueno! Y qué importantes son las redes sociales. Hoy tener un buen uso de redes sociales es... Hoy te lleva al mundo, como decís vos, estás trabajando en empresas internacionales. Sí, sí, total. Yo creo que las redes sociales hoy son plataformas que hacen gobernar hasta un país. Imagínate que Donald Trump ganó las elecciones pasadas, ganó por las redes sociales. O sea, estamos hablando ahí de lo importante que son las redes sociales. Una herramienta, una plataforma muy, muy importante. Por un lado, tal vez nos quitan tiempo, porque la gente se entretiene mucho con redes sociales y a veces uno se queda 20 minutos mirando, scrolleando Instagram, decir, ¿qué hago? Y parece un tiempo que lo podés estar dedicando a vender algo, a producir algo, o adquirir algún conocimiento. No está mal entretenerse, pero compensar y tener ese balance, ¿no? Pero yo creo que esa selectividad la tenemos que tener en todo orden de la vida. Siempre digo lo mismo, vos vas por un lugar y sabés, elegís si te metés en una biblioteca o te metés en un lugar de juegos, ¿no? En un casino. O sea, esa selección tiene en todo orden de la vida, ¿no? Y también esto de que no necesariamente tenés que ir de otro país para hacerla, porque hoy desde Argentina podés trabajar para el mundo. Totalmente, totalmente. Sí, yo creo que, a ver, hay muchas cosas disponibles como para poder hacer, ¿viste? Y más con esto de internet, que estamos hablando. O sea, desde vender un artículo, desde un servicio, desde un montón de cosas, creo que es súper importante. Ser autodidacta es fundamental, ¿eh? Total, total. Creo que sí. Creo que es muy importante. Creo que es muy importante. Excelente. Muy bien. Estamos acá con dos... Luego vamos a hablar con Roxana, porque Roxana también es mucho de redes sociales, subir contenidos y trabajar muy bien, con una excelente calidad. Y Hernán, además de todo lo que vienes comentando, que es un montón, también... ¿Cómo se llama la agencia de publicidad? Cool Studio. Ahí está. Que tenía socio y ahora es tuya. Ahora es mía, claro. Ahora es mía. Ahora es mía. Ahora es mía, sigue trabajando, un poco más tranquilo, digamos. Hay seis personas trabajando en la agencia, que, bueno, hay un equipo de community manager, un equipo de diseño gráfico y fotógrafo y video. Yo por ahí hoy estoy como un poco... Coordinando. Coordinando, claro. ¿Laura Mustapich trabaja con vos? No. Ah. No, no. En Villa, ¿Villa Constitución? En Villa Constitución. Ahí está. Ahí está todo el equipo. Acá tenemos, con Ro, nos han obsequiado este hermoso envase que ya de por sí es muy llamativo. ¡Qué belleza! Una bebida jean, que tiene la medalla de plata Catador. Es un certamen que se llevó a cabo en Chile. En Chile. Donde también vos estás en este mercado que es la bebida. También en esto. ¿Algo más? Sí, es como que he emprendido en varios rubros. He emprendido... Muy versátil. Claro, claro. Pero este, bueno, la verdad que es uno de los emprendimientos que disfruto mucho, que me gusta, que no siento que trabajo cuando estoy justamente trabajando. Así que sí, es un emprendimiento que nació hace cuatro años, dos años que se lanzó al mercado. Empezaron dos amigos, Franco y Camilo. Y bueno, me sumaron a mí como socio y bueno, hoy en día estamos vendiendo en gran parte de Argentina, en diferentes provincias. Nos estamos agrandando también. Así que la verdad que también empezó con algo muy pequeño, arrancaron ellos dos con algo muy chiquitito como para probar y se empezó a dar. También esto que decíamos hoy de ir leyendo un poco, veíamos que por ahí se estaba poniendo un poco de moda esto del Gin Tonic. En un momento estaba lo de la cerveza tirada. Bueno, después vimos que el Gin podría llegar a ser... Protagonista. Exacto. Y bueno, empezaron a indagar los chicos, que son mis dos amigos, y me sumé con ellos a través de la agencia. Yo me conocí en la agencia de publicidad, empecé a hacer publicidad y me sumaron como socio. Así que bueno, ya hace dos años que lo pudimos lanzar al mercado con todas las habilitaciones, viste, que por ahí es lo que más lleva, de la habitación y todo. Pero bueno, y hoy estamos en Argentina, en Mendoza, tenemos distribuidores, en Buenos Aires. ¿Se produce allí en la ciudad tuya? Se produce en la ciudad de Villa Constitución. ¿De qué? Sí. Y bueno, ahora estamos en proceso de expansión, de agrandar un poco la destilería, de meter otras bebidas también, nos gustaría. Así que bueno, estamos en eso también. ¿Cómo hacen para llegar a tantas provincias? Digamos, ahí el mercado es todo por internet, digamos, la producción. Sí, sí, mirá. Nosotros hasta a veces decimos, por ejemplo, no sé, mandamos a Mendoza, una persona que nos conoció por las redes sociales, y el otro día el chico quiso venir a conocernos y se vino de Mendoza a conocernos a nosotros, porque le gustó mucho la botella, se llevó botella y él terminó siendo distribuidor nuestro allá. Así que nada, él, Chocho, nosotros también, y así es como que se va dando, viste, todo por la publicidad de las redes, la verdad que hasta en un momento dejamos de publicitar porque la demanda era tan grande en redes sociales que no lo podíamos abastecer. Se ve que dieron con una buena agencia. Muy bien, muy bien. Muy bien. Viste, y nos pasó eso de que en un punto dejamos de publicitar o de subir cosas, porque si no, nos pasaba que la gente nos describía todo y no teníamos cómo... Claro, claro. Entonces eso es lo que... Exacto, y viste, y la máquina capaz que no nos daba, los tiempos tampoco, así que bueno, ahora estamos en un proceso de expansión para... ¿Y el potenciador son las redes sociales lo que potencia acá? Y, sí, las redes sociales son... Porque la gente no probó el producto, lo ve y lo pierde. Claro, y creo que justamente hoy, como decíamos, esto es por ahí, es... Si está bien vendido, la gente lo compra, por más que el producto sea malo. Exacto. ¿Me entiendes? Hay muchos productos que son malos y están muy bien vendidos, y la gente lo consume porque está muy bien vendido, no porque es bueno el producto. Viste que dice, el más conocido le gana el mejor. Tal cual. Claro. Tal cual. Se cumple aquí también. Aquí tengo. Bueno, pero no, en este caso el producto es bueno. No, obvio. Y este, ¿cómo fue este premio de plata? Bueno, primero, en realidad, uno de los chicos agarra y lo envía a Mendoza. A la ciudad de Mendoza había una competencia, uno de mis socios, y lo manda escondido de los otros dos socios, somos tres. Éramos tres en ese momento, ahora somos cuatro. Lo manda escondido y lo manda a competir a Mendoza. Bueno, y pasan una semana y dicen, che, chicos, hay algo que no les conté. Yo lo mandé a competir al GIN a Mendoza. Ah, bueno. Bueno, primero a Mendoza. No, dejate. Claro. Y nos dice, pero les quiero mostrar algo. Bueno, viste, fuimos, nos juntamos. Entonces yo, y ganamos en Mendoza el premio como el mejor GIN de toda la competencia. O sea, ahí directamente, o sea, nos dio esa sorpresa. Y a raíz de eso es como que nos motivó esto que hablamos el otro día del reconocimiento. Como esto de reconocernos, dijimos, che, bueno, capaz que estamos para un poquito más. Y bueno, vamos. Y nos mandamos a Chile, viste. Tuvimos que mandar las muestras a Chile y ganamos medalla de plata. Compitieron 15 países, GIN de esos 15 países de todos lados del mundo. Y bueno, salimos en segundo lugar. Así que, la verdad que, bueno, súper contentos, viste. Van a arrancar el emprendimiento y que ya nos premien. La verdad que es un orgullo. ¿Qué te parece? Y ya figura acá en la botella. Sí, la medallita. Muy bien. Excelente. Qué alegría. Algo más por emprender. Ganas de hacer algo más. ¿Cómo estructuras tu día? No, generalmente trato de a la mañana temprano ordenar el día. Siempre. Siempre a la mañana temprano me ordeno el día y yo sé a la mañana lo que tengo que hacer en el día. Digamos, desde ir a una reunión, desde tener reuniones con los chicos del GIN, desde lo que sea me lo ordeno en el día o sé lo que voy a hacer durante el día. Entonces, organizo en base a eso. Pero si lo hago así, si no, no. Claro. Tantas ocupaciones, tanto. No llego. Claro. Y aparte, apagar un canal y prender el otro. Claro, claro. Y después también el tiempo para mí, que eso es súper importante. ¿Qué te parece? O sea, no todo el tiempo estar para todos, sino también darme tiempo para mí, desde tener una hora para ir a hacer un poco de deporte, para estar con mi pareja. Sí, sí. Eso también es importante. ¿El rol de esa faceta tuya del coaching? ¿Hay algo ahí con ganas de hacer? Y ahora, en un momento estuvimos pensando, bueno, con Germán, en hacer unas capacitaciones para docentes. En un punto lo vimos como necesario, creo que la gestión emocional y trabajar un poco eso en las docentes, porque también creo que hacen un gran trabajo y por ahí no tienen hoy herramientas que creo que el coaching les puede ayudar mucho y te enseñan en la escuela matemática, pero no te enseñan emociones. Entonces, vos decís, está bien lo de matemática, bárbaro, pero vos tenés un cuerpo, tenés emociones, tenés... Completamente. ¿Me entendés? Entonces digo, bueno, ahí creo que hay un espacio de trabajo en la parte educativa, que bueno, lo estuvimos hablando. Pero bueno, por ahora estoy con muchas cosas, pero bueno, es un proyecto futuro. Excelente. Completo, nuestro amigo. El primer invitado de este ciclo de desafío a emprender, como ustedes están viendo, queridos televidentes. Queríamos comenzar con un amigo, en este caso Hernán nos dijo que sí, la verdad que es una historia muy rica. Algo más que no sepamos que te guardaste, porque hablamos de todo, ¿no? De tu comienzo a la secundaria, de tus viajes de estudio, donde eras coordinador, pero eras más joven que tus educandos. A mí me gustaría hacerle una pregunta. ¿A dónde se ve de acá a 10 años? Ah, muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Mirá, con esto de las bebidas, me gusta mucho, y es un proyecto al cual quiero apostar. Me gustaría que sea una de las destinerías más reconocidas en toda Argentina. Argentina, realmente en 10 años me veo con una de las destinerías más reconocidas en Argentina, con bebidas reconocidas en toda Argentina. Me gusta el rubro, teniendo bares también propios de las bebidas. Me gustaría, la parte gastronómica y de bares me gusta mucho. Y bueno, me gustaría ser dueño de algunos bares en las ciudades más importantes, y que vengan a raíz de esto. Es como que de este proyecto voy desprendiendo también otras cosas. Y seguramente va a ser muy innovador. Sí. Como todos los demás. Es la idea, siempre innovador. Qué bueno. Hernán, ¿qué consejo dejarías para los amigos televidentes? Y bueno, tienen. Seguramente hay gente que tiene 12 horas de laburo en una fábrica, en un comercio, en algo, y dice, tengo algunos ratos libres, quiero emprender algo, tengo ganas, o lo que me paga no me alcanza, que puede pasar en Argentina. Así que, ¿qué consejo das para quienes quieren acercarse al mundo del emprendimiento? Bueno, como decía hoy, yo creo que primero tiene que ser algo que lo movilice, tiene que ser algo que te movilice, que te guste y que no sientas que trabajás, que sientas que podés pasar horas haciéndolo hoy, que no sientas que trabajás. Creo que eso. Creo que el tema de la frustración, que siempre va a aparecer la frustración, y que es importante tenerlo presente y decir, che, la frustración es algo que está. O sea, y que los resultados no son inmediatos. Eso sobre todo es algo que me parece súper importante, el tema de la frustración y, bueno, de ser constante. Creo que es súper importante. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Redes sociales, de lo tuyo, de tus productos, ¿dónde podemos seguir lo tuyo? Bien, bueno, mis redes propias es Hernán Salemi, el del Shin, es Shin Hoffman, se llama, y la agencia de publicidad es Cool Studio, Cool.studio, así que lo pueden seguir por ahí para chusmear algo. Excelente. Bueno, Hernán, ha sido un gusto para nosotros, para Roxana y para mí. Completamente. Un placer conocer todos los secretos, ¿no? Tremendo. Viste, ¿no? Teníamos el primer invitado súper recargado, con mucho contenido para explorar, para escuchar, y por qué no inspirar a alguien que nos esté viendo de que se puede, ¿eh? Se puede. Así que enfóquense, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Enfóquense en el estudio, en capacitarse, ser autodidacta, leer mucho, porque la lectura te abre mucho la mente y ves cosas que otros por ahí no perciben. Así que, bueno, Hernán, esta fue la primera, que no sea la última, te esperamos cuando quieras volver. Por favor, un gusto, muchas gracias a vos, Pablo, Roxana. Gracias a vos. Un placer, un placer realmente. Muchas gracias. Con Roxana, los esperamos a la vuelta de esta pequeña pausa con nuestra segunda invitada. Qué sorpresa, no es tan sorpresa. Ya viene el segundo bloque con la historia de vida y de emprendedora, empresas, coaching, todo lo que hace Roxana Dicarlo, nuestra compañera en este ciclo. Así que la escuchamos a la vuelta de esta pausa. ¡Suscríbete al canal!